La Universidad Autónoma de Santo Domingo presenta La Patria Vibra en la UAS El espectáculo que reúne toda la expresión artística y cultural de esta alta casa de estudios A realizarse este miércoles 20 de febrero en el Anfiteatro Centro UAS San Juan A las 5 de la tarde La Patria Vibra en la UAS Invita Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS Centro UAS San Juan Entrada Libre